Realmente, hasta ese momento nunca lo había pensado. Yo tuve la gran suerte de tener un hermano mayor y hacía todo lo que hacía él. Él jugaba baloncesto, yo jugaba baloncesto. Él hizo medicina, yo elegí medicina. Realmente, al final, tanto tiempo después, creo que sí que ha sido un grandísimo acierto y que me encanta mi profesión. Pero yo tuve la suerte de tener un guía en la figura de mi hermano mayor. Pues la verdad es que yo no sé cómo hizo él para elegir medicina, pero nunca jugábamos a los médicos ni a las enfermeras. Y realmente después, lo que sí que me pareció claro, que cuando vi que él hacía medicina y en qué consistía, etc., pues entonces ya dije, esta es la mía, esta es mi profesión. Reumatología. Reumatología me encantaba porque, en principio, yo dejé fuera cualquier especialidad quirúrgica. Bueno, pues yo era miope y tenía miedo de que algún día la miopía me impidiera operar. Creo que fue un acierto, la verdad. Y reumatología me encantaba. Cuando la estudiaba en la facultad, cuando vi rotando lo que eran los pacientes reumáticos, las enfermedades de mujeres jóvenes, a diferencia de lo que cree la gente, y dije, esto es precioso, y lo sigo pensando hoy en día. Pues anécdotas con pacientes, pues un montón, pues un sinfín de ellas. Pues son anécdotas del día a día, son pequeños detalles, pues pacientes que te das cuenta que años después, pues valoran mucho tu trabajo, aunque a lo mejor no son aquellos con los que más te has empleado, más tiempo has dedicado a su caso, etc., pero las anécdotas son todas aquellas que demuestran el agradecimiento de los pacientes. Entonces, consejo no le daría, no le daría consejo, les hablaría de lo que es la carrera de medicina y de lo que es la profesión de medicina. Yo dejaría que, no presionaría a nadie para que hiciera medicina, pero realmente sí que le diría que es una profesión, yo creo que es más allá de una profesión, yo creo que para mí es más allá de una profesión, para mí es una dedicación y un servicio a la comunidad, digamoslo así. Entonces, yo lo veo así y creo que es una profesión inigualable. Sí.